Me miraste, atrapaste mi corazón Yo que nunca en mi vida tendría el control Nos pegamos, bailamos, es canción En tus manos mi cuerpo se da un rombón Tú y yo contados, sin pensarlo todo sucedió Tú y yo enamorados, apagamos todo alrededor Es un hechizo para mí, como fue posible antes de ti Tú y yo sobreviví Eres un hechizo para ti a lo sé Lo que espero es dar más tuve Tú y yo me perdés ¡Suscríbete al canal! Ups, 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 ups Eres un filo nuevo Es un fin de nuevo Me levanto contigo al amanecer Otra vez quiero hacer lo que hice ayer Lo que siento por ti va creciendo más Me pregunto qué pasa, por qué será Tú y yo contados Sin pensarlo todo sucedió Tú y yo enamorados Apagamos todo alrededor ¡Cachamos así, guardate! Te ves tú y cinco, mamá, o tú no, si te amas de mí Es solo para mí Siete bellísimos Te ves tú y cinco, ya no sé Lo que espero es trato a su tele Y tú hay que tomarme en verdad Es un fin, es un fin nuevo Es un fin, es un fin nuevo Nuevo Es un fin, es un fin No puede ser posible, eso es vivir Pero soy el círculo, ya no sé Lo que espero es tan por su mente Que te cuido, yo me voy a perder Te me gastaste, me atrapaste mi corazón Mi corazón, mi corazón Tú y yo me quedas, tú y yo enamorados Eso es lo que quiero, es todo lo que quiero Tú y yo